El sábado pasado, a las seis de la tarde, tuvieron lugar en la Iglesia del Santísimo Salvador de Jerusalén las celebraciones de Acción de Gracias por la canonización de los once mártires de Damasco, organizadas por la custodia de Tierra Santa y la Iglesia Católica Maronita. La oración comenzó con una vigilia solemne presidida por Monseñor Musa al-Hak, arzobispo católico maronita, para a continuación cantar las primeras vísperas con la liturgia en árabe, venerar a los santos mártires y sus virtudes heroicas, en particular las de los hermanos Masakvi. A pesar de todo lo que está sucediendo en el Líbano, en Israel y en Palestina, vemos que el cielo, nuestro Señor Jesucristo, nos da gracias. Desde hace una semana, la gran gracia que vivimos es la canonización de los santos. De los tres hermanos Masakvi sabemos que uno era comerciante, otro profesor y el menor, sacristán. Según Monseñor Musa al-Hak, el cruel asesinato de estos hombres de fe en 1860 hizo brotar una nueva vida también en la historia actual, porque sacerdotes y laicos estaban unidos por la corona del martirio. De hecho, nos dice que en el Líbano se está extendiendo entre los católicos laicos una nueva conciencia de la importancia del trabajo diario como camino hacia la santidad ordinaria. Todos estamos llamados a ser santos, no con un doctorado o un título, sino con amor al Señor y compartiendo las pequeñas cosas de nuestra vida con Él. Después de las vísperas, los participantes se dirigieron a la Sala de la Custodia, donde Fray Francesco Patón y Monseñor Musa inauguraron la exposición sobre los santos mártires, comisariada por el arquitecto Vincenzo Zupardo y preparada por la Comisión para la Canonización de los Mártires de la Custodia de Tierra Santa. Siguiendo un itinerario en el sentido de las agujas del reloj, el visitante puede leer los pies de foto que narran la biografía de cada uno de los asesinados, acompañando las respectivas fotografías en italiano, inglés o árabe. También hay libros y postales con la oración de intercesión a los mártires de Damasco, publicados para la difusión del culto y para el conocimiento del pueblo de Dios. Soy de Siria y los mártires de Damasco significan mucho para mí. Sentimos la fuerza que experimentó la Iglesia durante aquel tiempo en Siria y cómo la vive hoy. Vengo de un lugar donde la comunidad cristiana ha estado viviendo un tiempo de guerra en los últimos años. Y puedo decir que nos dan mucha fuerza. Pronuncié mis votos perpetuos hace un mes, recogí e hice mi última oración. Hágase la voluntad del Señor. Esta frase nos ilumina para estar siempre listos y fuertes en el Señor y seguir su ejemplo de fidelidad a Cristo. El domingo, la Santa Misa de Acción de Gracias en la Iglesia de San Salvador fue presidida por el custodio y concelebrada por Monseñor Musa y Monseñor Adolfo Tito Illana. Anunció apostólico en Israel y delegado apostólico en Jerusalén y Palestina por todos los sacerdotes de la custodia de tierra santa. Se invitó a participar a las comunidades religiosas y a los fieles laicos. Estamos felices porque son un regalo de Dios, son un don de Dios para toda la Iglesia. Son un regalo de Dios para la Iglesia de tierra santa, de Oriente Medio y también para la custodia. Estos mártires son particularmente importantes para nosotros porque representan a todo un pueblo de Dios a toda nueva Iglesia que sufrió el martirio en 1860, con decenas de miles de cristianos que murieron por no negar a Jesucristo, por permanecer fieles a Él. Fray Patón también recordó en su homilía que la vida de los mártires es una provocación para todos los cristianos a entender la vida como vocación y misión. La mayoría de las veces no damos la vida de manera sangrienta, sino que estamos llamados a dar la vida mediante una forma de martirio cotidiano, que es el de ser fieles a nuestra vocación, que es lo que sugirió el Papa en Roma, de gastarnos a los demás en servicio, de mostrar el amor de manera muy concreta. Al final de la Santa Misa, el coro de los frailes cantó un himno a los mártires de Damasco titulado Tremandi Inferni, compuesto para esta litúrgica específica. Según el maestro Fray Corrado Sica, conocer la figura de los mártires ha sido fundamental para crear música que pudiera representar la fuerte experiencia que vivieron. Elegí una metodología que pudiera involucrar toda una estructura musical, coral, asamblearia y solista. Este método se llama litúrgico musical, troparion. Es un método antiguo, ya muy extendido en la iconografía de la antigua Iglesia Católica. ¿Qué nos presenta? Hay una estrofa inicial el tema que presenta el coro, que estará inscrito con su modalidad, la polifónica. Luego está la asamblea, que responde a esa estrofa con la alegría de ese acontecimiento que Dios nos ha mandado. Venid, bendecidos por el Padre, que el reino está preparado para vosotros. Estamos contentos con esto porque debe destruir el miedo al infierno, el miedo a la muerte.